Hola, ¿quisieras dar una renovación completa a la decoración de tu sofá? Soy Porfirio Castro y hoy estoy en un espacio ambientado en la tienda Sodimax Javier Prado para darles tips sobre cómo renovar el look de tu sofá de manera fácil, con elementos que consigues al top. Vas a sentir que estás en un sofá nuevo siempre. ¡Vamos! Complementa tu sofá con una alfombra que cree contraste con los demás elementos de la sala. Por ejemplo, si la tela de tu sofá es de color sólido y de diseño lineal, entonces tu alfombra debe tener un diseño lúdico con textura. Te sugiero también combinar texturas y colores en tendencia que van con cualquier estilo, como los diseños geométricos y colores vivos para una onda más divertida. Acompaña tu sofá con unas mesas de centro multifuncionales, como estas, y dale un toque de modernidad y vanguardia a tu sala. Asegúrate de medir siempre el espacio y ver qué uso le darás para elegir el material, forma y tamaño que más se adecue a tu espacio. Ilumina con estilo tu sofá con una lámpara decorativa como esta, que además de ser funcional, ayuda a darle personalidad a tu espacio. Actualiza tu sofá según la temporada en que estés. Si es invierno, elige cojines más gruesos con telas más ricas para abrigarte. Y si es verano, elige cojines con materiales más livianos. También juega con los colores de tendencia, que tu sofá se convierte en un lienzo para crear. Ahora, por último, para darle ese toque de naturalidad a tu sofá, incluye una manta decorativa y colócala de manera ordenada o si no, sea más casual. Y qué pareja que la dejaste ahí para la siguiente siesta. Este elemento le da color, textura y movimiento a tu sofá. ¿Vieron qué fácil puede ser renovar completamente el mismo sofá de siempre, con elementos tan conocidos pero que tienen ese toque de eco que pueden hacer la gran diferencia? Solo es cuestión de elegir el diseño que más te guste y divertirte combinándolos con estos tips. Hoy estuve en Sodimac de Javier Prado, pero recuerda que todos estos productos los puedes encontrar en sodimac.com.p, nuestra app, venta telefónica, WhatsApp y en nuestras tiendas. Me cuentan cómo quedó su sofá. Nos vemos en un siguiente video.